Cuando se trata de la biología, la ciencia ha hecho grandes descubrimientos sobre el reino animal y las leyes que rigen el orden de la naturaleza. Todos creeríamos que incluso los depredadores más salvajes tienen algún enemigo que puede poner en peligro su vida, pero existe una serie de animales que podríamos llegar a considerar invencibles debido a sus extraordinarias capacidades. 15. COCODRILO DE AGUA SALADA Cuando hablamos de depredadores superpoderosos, nos referimos a criaturas que ocupan los niveles más altos de la jerarquía del reino animal. Bestias feroces que son capaces de destruir prácticamente a cualquier rival que se ponga en su camino. Un claro ejemplo de ello lo encontramos en el temible cocodrilo de agua salada, el mayor reptil vivo de nuestro planeta. Este dominante depredador tiene varios superpoderes, entre ellos destaca su tamaño, el cual supera los 7 metros de longitud. Además, cuenta con una mandíbula de gran tamaño que puede ejercer una presión con tanta fuerza que de una sola mordida puede arrancar músculo, carne y hueso. Los cocodrilos de agua salada son particularmente territoriales. Nada que entra en sus dominios sale con vida. Son conocidos por su fiereza y su agresividad a la hora de atacar a sus víctimas, las cuales no tienen ninguna posibilidad de escapar de uno de los monstruos que ha creado la naturaleza. Con todas estas características, no es nada raro que se encuentre en la cima de la cadena alimentaria y gobierna el corazón africano con una violencia y un sadismo que resultan atípicos cuando hablamos del reino animal. Número 14. Lobos. Otro de los superdepredadores que no pueden faltar en esta lista lo encontramos en la figura de los lobos, criaturas diseñadas por la naturaleza específicamente para desatar el caos y la muerte sobre la naturaleza. Estos monstruosos perros salvajes cuentan con dones realmente monstruosos. El primero de ellos tiene que ver con sus mandíbulas, las cuales están diseñadas para atacar de forma sigilosa y veloz a su enemigo. También poseen una velocidad brutal, alcanzando decenas de kilómetros por hora y haciendo que escapar sea completamente imposible para sus víctimas. Por lo general, los lobos se mueven en manadas, lo cual complica todavía más la ya difícil tarea de enfrentarse a ellos. El grupo está liderado por el eslabón más fuerte y debido a que se mueven en manadas, necesitan una gran cantidad de alimento para sobrevivir. Esto los hace especialmente peligrosos y los mantiene en constante acecho. Indudablemente, conseguirse a estas bestias en medio del bosque no es una experiencia nada agradable. Y si algún día te cruzas con ellos, será mejor que comiences a rezar. Solo 3 de cada 10 encuentros terminan de manera positiva para el ser humano. Número 13. Tigre Siberiano Si existe un animal que destaca por encima de todas las criaturas de la naturaleza, ese es el tigre siberiano. Estos poderosos felinos son uno de los mayores depredadores que existen en nuestro planeta y cuenta con tantas habilidades escalofriantes que resulta difícil no considerarlo un monstruo. Los tigres siberianos son populares por su excepcional velocidad, la cual les permite alcanzar hasta 60 kilómetros por hora. También destacan por tener la mordedura más poderosa de todos los felinos de nuestro planeta. Los investigadores han evaluado que estos tigres pueden romper el cráneo de cualquier animal con tan solo un bocado, y cuando se trata de seres humanos, las cosas son todavía más escalofriantes. Si a todo esto le sumamos el hecho de que los tigres siberianos tienen sentidos agudos, un excelente instinto para camuflarse y una habilidad innata para la adaptación a cualquier entorno, sin duda resulta fácil comprender por qué es una de las pocas bestias invencibles de la naturaleza. 12. GUSANO BOBBIT Cuando se trata de grandes depredadores, es normal que la mayoría de las personas centren su atención en criaturas temibles y aterradoras, cuyo tamaño supera ampliamente al de los seres humanos. Sin embargo, los monstruos no siempre vienen en grandes presentaciones. A veces vienen empaques pequeños, tal como es el caso del gusano Bobbitt, una misteriosa criatura que gobierna el mundo de los insectos con sus mandíbulas de hierro. Este monstruoso animal tiene la forma de un cien pies y puede llegar a medir hasta 300 centímetros. Sus escalofriantes habilidades no solo le permiten abusar de insectos pequeños, sino que caza activamente peces y calamares, a los cuales corta por la mitad. Uno de sus mayores superpoderes se encuentra en la capacidad que tiene para camuflarse. Ningún ser vivo es capaz de detectar su presencia, hasta que ya es demasiado tarde. Este gusano suele emerger de improvisto y triturar a su presa con una fuerza que pocas veces se ha visto en el reino de los insectos. 11. ORCAS Si en el caso anterior vimos que el tamaño no es ningún indicador que nos pueda ayudar para conocer el peligro de una criatura, cuando se trata de las orcas, sucede todo lo contrario. Estos leviatanes marinos tienen un poder extraordinario, gracias a la grandeza de su cuerpo, el cual no solo es voluminoso y colosal, sino que es un arma sumamente efectiva para intimidar a cualquier depredador que se arriesgue a atacarle. Las orcas son seres brutales dotados con una inteligencia excepcional, de un sentido de manada que los convierte en un auténtico peligro. En la mayoría de los casos, estas orcas se mueven en grupos y son sumamente precisas a la hora de aniquilar a su víctima a través del trabajo en conjunto. Si a esto le sumamos el hecho de que alcanza velocidades de hasta 56 kilómetros por hora, a pesar de medir 9 metros de longitud, sin duda resulta evidente por qué son criaturas invencibles. Enfrentarse a un grupo de orcas es una misión imposible, y por eso no es raro. Incluso el gran tiburón blanco mire con respeto a estos titanes del océano. Número 10. Anguila eléctrica. Imagina a un animal que sea capaz de controlar la electricidad a su antojo y usarla para detectar y acabar con la vida de sus víctimas. Desde luego no es un personaje de ficción. Existe en nuestros océanos y es conocida como la anguila eléctrica. Este potente animal suele sobrepasar los 2 metros de longitud y pesan hasta 20 kilogramos. Sin embargo, su tamaño no resulta tan aterrador como su poder eléctrico. Las anguilas eléctricas son capaces de generar descargas de hasta 600 voltios, una potencia que puede aturdir e incluso acabar con casi cualquiera de sus víctimas, incluyendo seres humanos. Algo todavía más aterrador es el hecho de que las anguilas eléctricas tienen una recarga veloz. Les basta un par de minutos para volver a ejecutar un ataque, y si recibir una descarga ya es lo suficientemente malo. Ser el receptor de más de una es simplemente una experiencia letal. Por eso no es extraño que sea uno de los animales invencibles del océano. Nadie se acerca demasiado a ella, aunque a veces no es necesario el acercamiento. Las anguilas eléctricas detectan a sus presas incluso a grandes distancias, gracias a los campos electromagnéticos que son capaces de crear. Así que si alguna vez entras en el radar de esos poderosos monstruos eléctricos, puedes estar seguro de que escapar no te resultará nada fácil. El siguiente depredador invencible de la lista no solo cuenta con una extraordinaria habilidad para camuflarse y adaptarse a casi cualquier entorno, sino que tiene la capacidad necesaria para pasar un gran periodo de tiempo sin alimentarse. Hablamos desde luego de la pitón reticulada, un extraordinario espécimen que gobierna el mundo con suma crueldad. Su tamaño avala su régimen del terror. En estado salvaje pueden llegar a medir hasta 10 metros de longitud y sobrepasar los 100 kilogramos. Sin embargo, esto no es lo único aterrador de esta bestia. Las pitones reticuladas fueron creadas por la naturaleza, con el único fin de cazar y destruir a cualquier forma de vida que se cruce en su sendero. Uno de sus mayores superpoderes se relaciona con su capacidad de constricción. Sus víctimas son atrapadas por su cuerpo, el cual se enrosca y va apretando con tal fuerza que sus víctimas sufren un ataque al corazón antes de que sus huesos se quiebren. Una vez sus víctimas son neutralizadas, esta poderosa pitón abre su boca e ingiere su cena de un solo bocado. Si alguna vez la has visto en acción, seguramente sabes de lo que estamos hablando. La imagen es escalofriante y digna de las peores pesadillas. 8. Tiburón ballena Hay animales cuyo apetito insaciable jamás es satisfecho. En el océano, por ejemplo, nos encontramos con el tiburón ballena, una monstruosa criatura que sobrepasa los 12 metros de longitud y cuenta con un peculiar superpoder. Y es que el tiburón ballena no depreda grandes criaturas, sino que se alimenta por la absorción. Su asombrosa capacidad de filtración le permite convertirse en una aspiradora marina que atrapa plankton y otros organismos de pequeño tamaño del fondo del océano. Esta gran habilidad le permite mantenerse alimentado, pero le obliga a realizar migraciones de forma permanente. Por eso no es extraño que sea una de las criaturas marinas con mayor capacidad para recorrer grandes distancias de forma continua. Asimismo, el tiburón ballena puede llegar a disfrutar de una amplia longevidad. En ese tiempo, se convierte en testigo de todos los horrores del océano. Aunque pocos lo salpican a él, pues su tamaño, su fiereza y sus grandes destrezas son suficientes para mantener a cualquier amenaza lejos de él. 7. Águila calva ¿Alguna vez has imaginado a qué le tiene miedo un águila? Puede que esta sea una pregunta muy peculiar, pero si lo analizas, no existe ningún depredador en los cielos que sea capaz de oponer la resistencia. Esto explica por qué las aves de presa son depredadores invencibles que lejos de temer por su vida. Desatan el mayor caos allí abajo, en la Tierra. Las águilas, específicamente las águilas calvas, son criaturas majestuosas que gobiernan el mundo desde las alturas. Son súper depredadores que no cuentan con uno o dos grandes poderes, sino con decenas de ellos. Entre los más interesantes encontramos la vista supersónica. Su visión en algunos momentos resulta escalofriante. Son capaces de ver una moneda desde más de 200 metros de altura y pueden arrojarse sobre ella en cuestión de segundos. Su vuelo es excepcional, al igual que su velocidad, aunque su verdadera arma se encuentra en sus afiladas garras y su pico desgarrador. Ambas herramientas le sirven para ejecutar a sus víctimas y destrozar cualquier intento que tengan estas por escapar. Las águilas calva nunca titubean, se arrojan sin miedo hacia sus presas y lo más aterrador de todos es que prácticamente nunca fallan. 6. Alligator americano No existe una criatura más sigilosa en la lista de los súper depredadores que el temible alligator americano. Este monstruo prácticamente desconocido por gran parte del mundo es oriundo de Norteamérica y su cuerpo es capaz de generar el más absoluto estado de pánico en sus presas. Su apariencia se asemeja a la de un cocodrilo, aunque ninguno de estos reptiles es tan tenebroso como el alligator. Su mandíbula es deforme y grotesca, tan grande que ocupa una gran porción de su cuerpo. Además, son extremadamente fuertes y muchas veces se convierten en una prisión mortífera para sus víctimas. Sorprendentemente, de vez en cuando el alligator se rompe los dientes debido a la fuerza de su mordida. Pero esto no parece ser un problema para él. Tiene la regeneración dental, un superpoder alucinante que le permite recuperar sus dientes de forma permanente. El alligator habita en los pantanos y cuenta no solo con una asombrosa habilidad para nadar, sino que se divierte realizando emboscadas a cualquiera que invada su territorio. Es posible que jamás hayas escuchado hablar del temible Licaón, una bestia que combina fuerza, velocidad, inteligencia y poder en un solo animal. Si este es el caso, has tenido mucha suerte, pues conocer a esta bestia es entender que la naturaleza ha estado buscando la forma de acabar con el ser humano desde hace muchísimo tiempo. El Licaón, popularmente conocido como perro salvaje africano, es un temible depredador que se mueve en manadas que van desde los 12 hasta los 100 integrantes. Tiene un superpoder asombroso en la comunicación, ya que puede organizar a esta jauría y dirigirla hacia un ataque tan efectivo que incluso los leones se ven derrotados por él. Como es lógico, la mayor habilidad de esta especie es su cooperación y la capacidad que poseen para asociarse y atacar a un enemigo común. Sus movimientos son efectivos y acertados. El grupo trabaja en conjunto y utilizan cada recurso disponible para eliminar a sus víctimas. Lo más sorprendente de todo es que los perros salvajes africanos son inmunes a un gran número de enfermedades. Además, se adaptan a las necesidades de su entorno y son capaces de sobrevivir incluso en las circunstancias más complejas y difíciles. 4. Tejón de la miel A la mayoría de las personas, los tejones no les resultan nada intimidantes. De hecho, muchos ven en estas pequeñas criaturas un animal adorable y juguetón que merece nuestro afecto. Lastimosamente, esta es una apariencia engañosa. El tejón de la miel es un verdadero peligro, no solo para los animales que lo rodean, sino para el propio ser humano. Debajo de esa apariencia frágil y tranquila, se esconde un depredador brutal y sádico, que es capaz de someter a osos, serpientes, hienas y hasta grandes felinos. No es una broma. El tejón de la miel tiene el superpoder de la fuerza bruta. Pueden levantar objetos que superen hasta 30 veces su propio peso. Asimismo, son ágiles y rápidos, alcanzan velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, y tienen unas garras tan afiladas que desgarran carne y hueso de un solo tirón. Como si todo esto no fuese suficiente, los tejones de la miel tienen un arma secreta. Su piel es súper resistente. Es tan gruesa que puede resistir los ataques de depredadores tan fuertes como el león, y las heridas que le dejan estos encuentros violentos pueden llegar a sanar rápidamente sin importar su gravedad. 3. Calamar gigante Es momento de hablar de una criatura marina que ya los antiguos griegos habían documentado como el terror de los mares. No se referimos al calamar gigante, conocido por muchos marineros como krakens. Estos monstruosos depredadores han sido catalogados con un fuerza sobrehumana, pues son capaces de levantar objetos de hasta 200 veces su propio peso. Los calamares gigantes pueden medir entre 6 y 13 metros de longitud y pesar hasta 312 kilogramos en el caso de las hembras y 178 en los machos. Estos números solo nos revelan el principio de las aterradoras habilidades de este animal. Las investigaciones han revelado que el calamar gigante expulsa tinta tóxica en momentos de peligro y disfrutan de una capacidad regenerativa difícil de creer. Y es que aunque esta bestia pierda algunas de sus extremidades o cualquier parte de su cuerpo, será cuestión de un par de días para que vuelva a salirle, como si se tratase del cabello de un hombre. Hablar de esta bestia desafía a la imaginación. Sus poderes son muchos y la mayoría no siguen resultando desconocidos, pues casi nunca sale de los abismos marinos, el lugar que se ha convertido a su casa y del cual ningún visitante regresa con vida. 2. Hormigas legionarias No existe en la faz de la Tierra un depredador más intrépido que las famosas CIAFU, popularmente llamadas hormigas legionarias. Este ejército diminuto es uno de los enjambres más mortíferos del planeta. Se estima que su hormiguero alberga cerca de 20 millones de individuos. Este hecho nos ayuda a entender por qué son depredadores salvajes. Necesitan conseguir suficiente alimento para satisfacer su población, y esto las convierte en seres muy peligrosos. Se ha descubierto que las hormigas legionarias se mueven a unos 20 kilómetros por hora, una velocidad sorprendente para un ser tan minúsculo. Aunque lo más asombroso se encuentra en sus habilidades de combate, ya que pueden coordinarse como si se tratase de una antigua corte pretoriana de la República Romana. Cada acción que ejecutan parece dirigida por un militar, y esto garantiza su eficiencia a la hora de despedazar a sus presas. Sorprendentemente, estas hormigas pueden mantener a raya animales hasta tres o cinco veces más grandes que ellas. Esto lo hacen no solo por su gran número, sino por su mordida, la cual es capaz de infligir un dolor agudo incluso en los seres humanos. 1. Oso polar Llegamos al rey del invierno, al depredador más feroz, brutal y aterrador. Hablamos del oso polar, el mayor depredador terrestre del planeta. Ese animal se embriaga cazando a sus víctimas. Su cuerpo es comunal de 1,002 kilogramos y 3,38 metros de longitud. Él lo convierte en una especie imponente que requiere de grandes cantidades de carne para subsistir. Conseguirla no le resulta muy difícil. El oso polar tiene una fuerza desgarradora. Se estima que un zarpazo de sus garras es tan letal como 10 cuchillos y su mandíbula tiene una fuerza de presión tan brutal que nada es capaz de sobrevivir a sus ataques. Además, tiene una gran velocidad de hasta 60 kilómetros por hora, un súper olfato que le permite detectar a sus presas y una extraordinaria capacidad de nado. De esta forma, el oso polar no solo es mortífero en la Tierra, sino también en el mar. Afortunadamente, vive en las zonas más frías de nuestro planeta y los humanos no tienen muchas oportunidades para cruzarse en su camino. Si esto no fuese así, es muy probable que el oso polar se hubiese extinto, pues los seres humanos hubiésemos tenido que acabar con una amenaza tan letal y eficiente como esta. de la Tierra. Gracias por ver el video.